...de fisiología, que es el sistema nervioso, ¿ya? ¿Están todos listos? No está bien larga, así que por el palco, ¿ya? Pero vamos a hacerlo atractivo, ¿ya? Bueno, antes de hablar, en sí, vamos a mencionar algunas cosas importantes para poder entender lo que es la fisiología neuronal, ¿ya? En primer lugar, ustedes ya, por sus estudios de biología, bioquímica, más o menos, están relacionados con lo que es la actividad eléctrica, ¿no? Sí, es la actividad eléctrica que está relacionada, en primera instancia, con la concentración iónica, ¿no? Los distintos iones que están tanto dentro y fuera de la neurona. Ya ustedes saben que dentro de la neurona tenemos gran cantidad de qué? ¿De qué ion intracelular? ¿Es importante? ¿Cuál? ¿El ion que nos dice a los chicos, cuál es? El potasio, ¿no? El ion potasio. Muy bien. Es el que está en mayor concentración dentro de la célula, dentro de la neurona. ¿Y cuál es el ion que tiene mayor concentración fuera de la neurona? El sodio, ¿no? ¿Y cuál es el ion que está relacionado con la despolarización neuronal? El sodio también. Ya, acuérdate, el sodio. Muy bien. Entonces, hay distintas formas de medir este diferencial de cargas y se ha utilizado desde la antigüedad en neurofisiología y se ha podido determinar que esta diferencia de cargas es alrededor de cuánto? De menos 70 milivoltios. Esta diferencia de cargas del intra con el extra, con el extra celular. Entonces, las neuronas tienen una diferencial de cargas de menos 70 milivoltios, que vendría a ser su potencial de membrana de reposo, ¿ya? Entre su cara externa y su cara interna. Entonces, las neuronas tienen un potencial de acción de... Perdón, ¿un potencial de membrana de menos 70? Pregunta. ¿El eritrocito tiene potencial de membrana? ¿Sí o no? ¿El eritrocito tiene potencial de membrana? ¿Sí o no? Chicos, ¿estoy solo? ¿O no conmigo? ¿Tiene o no tiene? Sí, ¿y cuánto es? Ahí está. Menos 10 milivoltios. ¿Ya? Pero pregunta. ¿Tiene potencial de acción el eritrocito? ¿Has visto despolarizarse un eritrocito? ¿Has visto? ¿Dónde, ah? No, pues no. No tiene potencial de acción. ¿Quién tiene potencial de acción? Las células excitables. ¿Sí? Que te quedo claro eso. ¿Qué es esto? Músculo. ¿Qué músculo? ¿Cuál? Esquelético, ¿no? Muy bien, músculo esquelético. Pregunta. ¿Potención de acción del músculo esquelético está en cuánto? En menos 90. ¿Qué es esto? El músculo dentro de las mísceras. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo liso, ¿no? ¿Y su potencial de acción en dónde está? Perdón, la potencial de membrana. ¿En cuánto está? Muy bien, menos 60. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un corriente miocito, ¿no? Su potencial de membrana, ¿en cuánto está? En menos 85, menos 90 mili? Milivolt. ¿Sí? También te das cuenta. Todas las células tienen, todas las células vivas tienen potencial de membrana. ¿Ya? Por eso algunas tienen potencial de acción. Muy bien. Entonces, el potencial de membrana va a ser esta diferencia de cargas. ¿Ya? ¿Qué es propio de cada célula y está en relación a qué? A la desigualdad y concentración de los iones. Ya sabes que el ion que más sabemos es el potasio. Pero no solo es el potasio, el que está dentro de la célula. ¿Qué otros componentes están dentro de la célula? ¿Qué pueden darle carga? Por ejemplo, los Fs. Los fosfatos. ¿Ya? Y fuera de la célula, ¿qué encuentro? ¿Qué iones encuentro fuera de la célula? Aparte del sodio. ¿Qué iones también puede entrar a la célula? Y en algunos casos puede despolarizar la membrana. ¿El cloro? ¿Le despolariza el cloro? ¿Otro cloro será, no? Pero el ion cloro no despolariza. ¿El ion cloro qué carga tiene? Tiene carga negativa. No sé cómo voy a hacer. Me refiero a otro cloro. Claro, el cloro tiene carga negativa. No puede despolarizar alguien que tenga carga negativa. ¿Quién puede despolarizar? El calce, tiene carga positiva. ¿Sí o no? ¿El cloro qué haría? ¿Despolarizar? Hiperpolarizar. ¿Y qué es hiperpolarizar? Es hacer más negativa el intracelular. Eso es hiperpolarizar. ¿Ya? Muy bien. Ah, bueno. Y acá están los rangos de concentraciones para que lo tengas en cuenta. ¿Ya es? Son rangos bien sencillos. Fáciles de recordar. Muy bien. Ahora, el potencial de membrana también tiene que ver mucho con la difusión que se va a dar en las membranas. Y este proceso se puede dar por gradiente química, ¿no? O también se puede dar, en algunos casos, por gradiente de concentración que van a tener algunos elementos, la redenta eléctrica. ¿Ya? Ahora, aquí estamos viendo que ya sabes tú que por concentración, si yo abro un canal de potasio en la membrana neuronal, ¿qué va a ser el potasio? Entra o salir. Salir. ¿Por gradiente de qué? ¿De concentración? De concentración. Muy bien. Lo mismo pasa si yo abro un canal de sodio. Si yo abro un canal de sodio, el sodio va a entrar a la célula. ¿Sí? Y eso es más que todo por gradiente química o gradiente de concentración. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿De quién depende el potencial de membrana? ¿De qué ion depende el potencial de membrana? ¿Cuál es ese ion? ¿Delegado o qué delegado? Delegado, ¿de qué ion depende el potencial de membrana en general? Delegado, tienes la clase hace un mes, ¿no? ¿De qué ion? Potasio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en reposo, en reposo, la célula es permeable a qué? A potasio. ¿Ya? Entonces, el potasio es el ion que nos interesa, pero ¿en cuánto? En reposo. ¿Ya? Y la distribución desigual de los iones, ¿por qué se da esta distribución desigual? ¿Por qué hay una permeabilidad selectiva de los iones? Pues no a todos lo va a pasar. ¿Y por qué existe esta bomba? Esta bomba es electrogénica. ¿Por qué crees que es una bomba electrogénica? Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Qué saca de la célula? ¿Saca al potasio? No. Saca al sodio. ¿Y a quién introduce? Al potasio. Pero pregunta, ¿la verdad es tu única más positiva, sí o no? ¿Pero qué es lo que hace? Saca tres y menos dos. ¿Y eso qué genera? Generar gradiente eléctrica. Por eso es electrogénica. ¿Ya? Porque sería, de lo contrario, no generaría ese gradiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de potencia de membrana, hablamos de que existen canales, ¿no? En el reposo, se llaman canales de fuga. Tanto para el sodio como para el potasio, y está la bomba de sodio-potasio-TPase. Y esta es la bomba, ¿no? La que te dije hace rato. Lo que hace es, con el ATP, sacar tres sodios e introducir dos, dos potasios. Y por gradiente eléctrica, la gradiente eléctrica se da por la carga iónica. Tú sabes que el intracelular está cargado negativamente, y el extra, de manera positiva. Por lo tanto, por gradiente eléctrica, ¿qué le va a pasar al potasio? ¿Va a salir o va a entrar? Gradiente eléctrica. Por gradiente eléctrica se mantendría, ¿no? ¿Sí? Porque más con más se repiten, ¿sí o no? ¿Sí? Se mantiene en el intra. Pero ¿quién gana? Gana la gradiente de concentración o gradiente química. Siempre va a ganarle a la gradiente eléctrica. ¿Ya? Lo mismo pasa para el sodio. ¿No? Por gradiente eléctrica, ¿dónde viene el sodio? ¿Adentro o afuera? Es un yo positivo. El negativo lo vamos a dar hacia... Hacia adentro, ¿no? Por atracción. Ahora, te dije hace rato que dentro de las células hay algunos componentes, como las proteínas. Las proteínas, ¿qué carga tienen? Tienen carga negativa, ¿ya? Y eso también es importante, ¿sí? Porque con su carga negativa van a traer, ¿qué cosa? Cationes en general. Y van a producir lo que se llama el equilibrio de Gibbs, de Gibbs-Donald. ¿Ya? Que se dan a aquellos iones que pueden atravesar la membrana, ¿no? Y los que no son capaces de hacerlo. O sea, hay algunos que sí y algunos no van a poder salir. ¿Y cuáles son los que no van a poder salir nunca? Las proteínas, ¿no? Siempre tienen carga negativa y se van a quedar dentro de las células. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos para que desaltante o repases un poco lo que es el potencial de membrana. ¿Ya? Creo que ya te quedó clara esa parte. A ver. Células excitables. ¿Por qué mencionan las células excitables? Porque las células excitables son las que tienen, ¿qué cosa? Potencial de acción. ¿Ya? O sea, ellas se van a despolarizar. Y dentro de ellas ya saben cuáles son. La neurona, ¿no? Los cardiomiositos. Y también algunas células endocrinas. ¿Qué célula endocrina se puede despolarizar? Célula endocrina. ¿Qué secreta insulina? La célula beta del páncreas. ¿Ya? La célula beta del páncreas. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción es todo un cambio... Bien sencillo. El potencial de acción es un cambio brusco de la polaridad de la membrana. Cambio brusco. Así. De manera rápida. ¿Ya? Entonces, esto, esta gráfica es la gráfica del potencial de acción. ¿Ya? Tiene una fase de despolarización. Tiene una fase de hiperpolarización. Perdón, de repolarización. Perdón, de repolarización. Lo que está de aquí hacia abajo se llama hipopolarización. Y luego vuelve a su potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Esa es la gráfica del potencial de acción de una neurona. ¿Por qué te especifico eso? Porque el cambio de miocito viene otro tipo de exponencial de acción. Otra gráfica. No es la misma. ¿Ya? Y acá hay algo interesante, mira. Estas dos definiciones, ¿no? Una a la que denominan el periodo refractario absoluto y otra que se denomina el periodo refractario relativo. ¿Saben qué quiere decir eso? Periodo refractario absoluto. Quiere decir que durante ese tiempo no se va a generar un potencial de acción. ¿Y por qué creen que no se genera un potencial de acción en este tiempo? Porque ¿qué pasa aquí? ¿Alguien sabe qué pasa aquí? Porque hay ese ascenso brusco que se llama despolarización. Porque se activan los canales de suelo, potaje, dependientes. Y ellos son rápidos, se activan así de manera rápida. Por eso que el ascenso es vertical. ¿Ya? ¿Y por qué se da este descenso que es la despolarización? Porque se abren canales de potasio. Potasio, potaje, dependientes. Y ellos son más lentos. ¿Ya? Son más lentos. ¿Qué quiere decir periodo refractario absoluto? Que en este periodo no se va a poder despolarizar la neurona. Así tenga otro estímulo. No se va a despolarizar. ¿Por qué? Porque ya no tiene disponibilidad de canales de suelo, potaje, dependientes en este momento. Pero cuando pasa este tiempo, cuando pasa ese tiempo, ya los canales están disponibles para una nueva despolarización. Por eso que ese otro periodo se llama refractario relativo. Relativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algunos datos. Acuérdate que todo tiene que superar un nivel umbral. Si el estímulo no sobrepasa ese umbral, no se genera el potencial de acción. ¿Ya? Por eso tiene un umbral de despolarización. Si sobrepasa recién se forma la espiga. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí están algunas características, ¿no? Como la duración, amplitud, la frecuencia, el potencial de acción. Y eso es en síntesis, mira. Es una síntesis de todo lo que sucede durante el potencial de acción. ¿Ya? Solo para que lo tengan ya más claro. Muy bien. Muy bien. Y este potencial de acción también en algunos textos le llaman fenómeno autopropagado. Esto sigue la ley de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Si cualquier estímulo sobrepasa el nivel umbral, sí o sí va a haber despolarización. ¿Ya? No va a haber nada que lo va a frenar. Por eso tiene que cumplir la ley de todo o nada. Son autoregenerables. ¿Sí? No se pueden sumar. No se suman. Todos son de la misma intensidad. Y potencial local es distinto. Un potencial local solo ocurre en una parte de la membrana, mira. Solo una parte se despolariza. Estos potenciales o fenómenos locales son los que se van a sumar en espacio y en tiempo. Es lo que de repente creo que no sé si tendrá una práctica que diga sumación espacial, sumación temporal. Y ahí se ven estos fenómenos. Entonces, esto es el cuadro de un fenómeno o un potencial de acción y un potencial local. ¿Ya? Ahora, estos potenciales locales, ¿dónde se dan? Se dan, por ejemplo, en los receptores sensitivos. ¿Sí? Se dan, por ejemplo, en la sinapsis, que se dan entre neuronas. Por ejemplo, mira, aquí hay una sinapsis. Aquí se va a producir un cambio del potencial de membrana, pero es un cambio en una parte de la membrana. Pregunta, ¿esto es potencial de acción? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Es solo una parte, es regional, es un potencial local. Pero si yo tengo más, más y más sinapsis aquí, más, imagínate, más, más, más axones que caen aquí, y todos ellos superen el umbral de despolarización, en esta parte de la neurona, que se llama el cono axónico, aquí se produce el potencial de acción. Entonces, moraleja, si te preguntan dónde se produce el potencial de acción, ¿cómo es esa estructura? El cono axónico, ¿ya? En el cono axónico, ahí se produce. Y ahí hay una alta concentración de canales de sodio, voltaje, de P, de pendiente. ¿Y dónde está ese cono axónico? Aquí, ¿ya? Ahora, los potenciales posinápticos, ¿a qué se refieren estos potenciales posinápticos? Se refieren a estos que están aquí, ¿sí? Que se forman en una sinapsis. Y esos potenciales pueden ser excitatorios, por eso se llaman PIPs, potenciales excitatorios posinápticos, o pueden ser inhibitorios, por eso es PIPs. Y cada uno relacionado con distinto neurotransmisor. Por ejemplo, un potencial excitatorio posináptico se da por acertilcolina, ¿sí? Se puede dar por las capecolaminas. Y un potencial inhibitorio se puede dar, por ejemplo, por GABA o por glicina. ¿Por qué? Porque la GABA y la glicina abren canales de cloro. Y el cloro que te dije, hiperpolariza a la neurona. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso ya creo que quedó claro, los potenciales, ¿no? Ahora, aquí se dan los fenómenos. Pregunta, ¿quiénes se suman en tiempo y en espacio? ¿Los potenciales de acción o los potenciales locales? Los locales, muy bien. Esos van a tener tanto sumación en tiempo como sumación en espacio. ¿Ya? Esto vendría a ser la sumación espacial, ¿sí? Por distintos, mirá, en distintos lados de la neurona se están dando potenciales, potenciales, potenciales. Que al final se suman en espacio, sumo todos ellos y me genera un potencial de acción. ¿Ya? En cambio, aquí es en tiempo, mirá. Justo, viene un estímulo, mirá, viene un estímulo. Justo cuando el estímulo no llegó al numbral, en ese momento viene otro, otro estímulo, lo suma. Y en este momento, otro estímulo que sí sobrepasa el numbral y genera el potencial de acción. Eso es sumación en tiempo. Pero en el primer segundo vino uno, en el segundo otro y en el tercero el que disparó el potencial de acción. ¿Ya? Esas son las dos sumaciones. Entonces, en tiempo y en espacio. Y en ese gráfico, solo para que te dé cuenta, toda la información que llega aquí, al final, en esta estructura que es el cono axónico, se forma el potencial de acción. ¿Ya? ¿Y cómo se transmite? Se transmite por una estructura que se denomina el axón. ¿Ya? ¿Ya? Y en la acción de la mayoría de las neuronas del sistema nervioso, ¿qué cosa tiene? Tiene mielina. Y de mielina, ¿qué es lo que hace la mielina? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta? Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? Pregunta, por dos puntos en el examen. ¿Quién sabe cuánto es la velocidad de conducción de una fibra motora? La más rápida. ¿Cuánto creen que es la velocidad de conducción? ¿Cuánto creen que es la velocidad de conducción de conducción de conducción de conducción de conducción de conducción? ¿Te imaginas recorrer 120 metros en un segundo? Es bastante, ¿no? Sí, es bien rápida. Es la más rápida. ¿Quién le sigue en velocidad? Las fibras sensitivas. Las sensitivas más o menos van de 80 a 100. ¿Y quiénes son las más lentas? Las fibras más lentas. ¿No las mires, ah? ¿Quiénes son las fibras más lentas? Es bien fácil, ¿no? ¿Quiénes son las más lentas? A destiempo, claro, el bichista, ¿no? ¿Cuál tiene que es la más lenta? Era un experimento. Alguna vez le dije a unos alumnos de otras universidades que hagan el experimento y lo hizo. Le dijo a su papá, no, le puso una venda y le dijo que tocara la superficie de una mesa y había puesto agujas. Entonces, vienes acá, y lo hizo, pues imagínate, ¿qué pasa cuando te pinchas? ¿Quiénes el brazo? Pero pregunta, en ese momento que quitas el brazo, ¿hay expresión en el rostro? Si lo pones a cámara lenta, la expresión demora. Porque la transmisión del dolor hasta el nivel central es más lento. Más o menos es de 0,5 metros por segundo a 2 metros por segundo. O sea, es bien lento. 0,5, o sea, medio metro en un segundo. ¿Sí? Es por eso que es más rápido el reflejo, porque llega acá nada más a médula y sale, entra y sale. Por eso que saca sin pensar y después viene la expresión de dolor. ¿No? Y hazlo con tu hermano, si quieres, ¿no? Para que veas así ejemplificada la expresión de dolor. ¿Ya? Entonces, mira, el hecho de que la acción tenga mielina hace que el impulso nervioso se transmita de manera saltatoria. Que salte de 9 de Ranvier a 9 de Ranvier. Y en cada 9 de Ranvier, ¿qué cosa hay? Hay canales. Por eso que va avanzando de manera más rápida. ¿Ya? ¿No? Va avanzando el impulso nervioso. A diferencia que no tenga mielina, mira. Si no tiene mielina, va a tener que ir abriendo, canal por canal, canal por canal, y así, 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 y así. Y ya mañana. ¿Sí? En cambio, cuando salta, se transmite más rápido. entonces se entiende que las fibras del dolor ¿cómo son? la mayoría son amielínicas por eso demoran más se dan cuenta la diferencia de 120 metros por segundo a medio metro por segundo ¿ya? muy bien entonces hay algo muy importante que la mielina va a ser formada por dos tipos de células si hablamos de la mielina a nivel del sistema nervioso central ¿quién la forma? el oligo del trocito si hablamos a nivel periférico ¿quién la forma? la celda de John pregunta del millón el nervio óptico ¿qué cosa es? ¿o cómo está formada su mielina? ¿por John o por el oligo del trocito? pregunta del examen de misión de la NASA ¿cuál es? cinco puntos en el Resusti ¿cuál creen que se da? se pregunta con trampa eso ¿no? sí porque hay que decirlo yo ya sé va a llegar el nuevo curso es el oligo del trocito ¿ya? recuerda serán pares craneales pero el uno y el dos son proyecciones del sistema nervioso central por lo tanto su mielina está formada por oligo del trocito ¿sí? el resto sí son células de John ¿ya? eso es tenerlo en consideración y ahí están las velocidades ¿ya? en promedio entonces con esa breve introducción vamos a hacer un poco ya de lo que es el sistema nervioso que eso ya lo conocen solamente para pasar un poquito de tiempo puesto ahí una neurona pero acá hay algo importante ¿no? y creo que si no vas a entender ¿tú crees que una neurona hace una función? no ¿no? una neurona no hace una función ¿sí? porque es el conjunto de redes que hace una función o sea la neurona solamente podríamos catalogarla como la unidad estructural de todo el complejo nervioso ¿no? y entra la descripción clásica de los ritmos de anatomía ¿no? sistema nervioso central sistema nervioso periférico ¿no? en cero me da una espinal y todo eso que eso lo puedes ver en cualquier texto para entrar de esa forma de repente pero en sí es hay modelos integradores ¿a qué se refiere? yo te voy a dar por ejemplo te voy a dar un ejemplo ¿no? imagínate ¿cómo te llamas? Andrés ¿no? imagínate que sales de la clase de edificio ¿ya? y ves ahí en la canchita a pernamorada con otro chico ¿qué es lo que haces Andrés? en ese momento mira pregunta ¿cuál fue el estímulo para Andrés? ¿cómo fue el estímulo cativoso sistema nervioso? ¿un estímulo visual ¿sí o no? ¿sí? fue un estímulo visual nada más pero ese estímulo visual ¿qué está generando en Andrés? ¿qué está? ¿no? ¿histérico? ¿tristeza? no ¿qué genera? no creo que alguien se ponga se ponga feliz a que se ponga felicidades no genera una activación de un sistema el sistema límpico porque en ese momento él tiene emociones ¿no? como dice puede estar triste por ahí histérico dicen las mujeres son muy histéricas ¿no? el histérico por acá irán en ira ¿no? en furia x cosas pregunta ¿esa información que entró el visual que se transformó en emoción ¿se quedará ahí? no va a tener una respuesta ¿cuál crees que será la respuesta de Andrés? ¿va a bajar las escaleras con alto motor pero la bajará despacito? ¿tú crees? no de acá salta así o no hasta abajo ¿ya? ¿y qué más crees que va a hacer? creo que por acá está haciendo una obra ¿no? va a buscar un objeto contundente ¿no? una piedra una roca ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? pregunta todas esas cosas que ha desencadenado ese estímulo son respuestas tanto emocionales son respuestas tanto viscerales son respuestas motoras que al final van a tener una consecuencia ¿no? que Andrés vaya a la cárcel ¿no? ¿ya? Andrés que viene pregunta ¿entonces ese acto tan sencillo ¿tú crees que lo ha hecho una neurona? ¿tú crees que lo ha hecho sobre el sistema sensitivo? ¿tú crees que lo ha hecho sobre el sistema motor? no pues es un conjunto por eso la actividad neuronal no es no es tan simple como decir esto ¿sí? es mucho más compleja por eso otros sistemas modelos integradores existen ¿ya? y los neurotransmisores también están muy relacionados con la conducta con esa conducta que ha tenido su compañero esa conducta se ha dado porque se han activado varios neurotransmisores por ejemplo mira dopamina serotonina relacionados con la agresividad que ha tenido Andrés ¿no? ¿ya? y así muchos de ellos también se van a ver afectados en trastornos que son muy frecuentes ¿no? sobre todo ahora en la población pediátrica se ve mucha depresión ¿ya? y acuérdate que la depresión al final de cuentas puede tener desencadenantes perjudiciales para la persona que lo experimenta pero se da porque hay una alteración en la neurotransmisión sobre todo ¿qué neurotransmisores? serotonina ¿no? neurotransmisores como noradrenalina neurotransmisores como la dopamina como la dopamina una desregulación de esto produce ¿no? que el paciente esté de esa manera incluso incluso ¿qué es lo que va a suceder? mira tanta es la relación del sistema nervioso con el sistema inmune y el sistema endocrinológico que va a ocasionar que el paciente tenga un aumento hormonal un aumento en la concentración de cortisol y eso repercuta con una disminución ¿en qué? en la inmunidad una inhibición de la inmunidad y eso hace que el paciente tenga más predisposición a infectarse también una sola cosa que se ve en el sistema del nervioso central repercute en otros sistemas ¿ya? eso tenerlo en cuenta y otra cosa que tener en cuenta son las conexiones solamente como ejemplo la amígdara no la amígdara que está en tu garganta sino la amígdara del cerebro tiene conexiones múltiples ¿ya? la amígdara es un centro control del sistema límbico va a estar relacionado con el temor va a estar relacionado con la ira y estas en este gráfico mira cuántas conexiones tiene con toda la corteza ¿ya? y lo que te dije hace rato ¿no? el sistema nervioso conectado con un sistema endocrino ¿con qué parte? ¿qué es esto? hay una muy implicada en esta relación que es la glándula adrenal pregunta ¿qué produce la glándula adrenal la médula? ¿qué produce la médula? ¿cateco? catecolaminas ¿sí? y es por influjo neuro neuronal ¿ya? y también como el sistema inmune que ya te dije ¿no? altas cantidades de cortisol pueden producir la afectación ¿no? de la inmunidad entonces esta neuronita no está sola y tiene algunos componentes y ahí están sus componentes entonces seguro ya lo has visto pregunta ¿cuál de estos forma el potencial de acción? ¿el cono? el cono axónico ¿ya? muy bien y ahí están las funciones de cada una de ellas ¿no? solamente para que lo tengas en cuenta ahora dentro de la las neuronas en sí y en general tanto las neuronas del sistema entérico sensitivo las células leales al final van a tienen digamos un mismo progenitor ¿ya? y que al final se van a ir subdividiendo de acuerdo a la cantidad de algunas sustancias moduladoras ¿ya? y van a ir desprendiéndose las células de las cuales vamos a hablar la estructura de la neurona es netamente biología y creo que eso de tu vida lo sabes ¿no? porque es bien sencilla tiene un núcleo tiene citoplasma con sus organelas y estructuras vamos a detenernos en las partes más importantes que quiero recalcarte que son por ejemplo estas de aquí mira en el sitio esqueleto neuronal si te das cuenta va a estar constituido por neurofilamentos microtuburos y microfilamentos si algo que tienes que recordar es estas tres ¿ya? esas tres luego en esta lámina acuérdate de dos cosas nada más dos proteínas importantes que hacen que tanto moléculas perdón estructuras como las mitocondrias o los gránulos que tienen neurotransmisores o que tienen neuropéptidos vayan desde el cuerpo o soma hasta el terminal ¿y cuáles son esas dos proteínas? son las proteínas transportadoras dineína y las quinesinas quinesinas son las que llevan hacia adelante y las dineinas son las que regresan a estas estructuras ¿ya? esas dos y bueno ahí están vienen una quinesina son como bracitos que van empujando a las vesículas que están dentro de esta red de microfilamentos microtúbulos y bueno las van a transportar por todo este camino vienen ahora miren la membrana celular de la neurona tiene algunas características que vale la pena recordar va a tener algunos canales que ya los hemos visto pero algo más importante las bombas ¿no? y estos canales algunos de ellos son regulados ¿por qué? por neurotransmisores ¿ya? eso vamos a tenerlo en consideración ligandos ¿sí? y estos canales de sodio de potaje de potente ¿cuáles son importantes los canales de sodio? para la despolarización y miren esa lámina varias toxinas por ejemplo las toxinas de los de los batracios las toxinas del escorpión y algunas otras actúan sobre esos canales sobre todas las neurotoxinas o la mayoría de ellas actúa ahí todos estos morados son toxinas ¿y qué es esto? es un canal de sodio de voltaje dependiente por eso que esas son neurotoxinas hacen que el paciente no pueda de repente moverse no pueda tener respuesta y al final entra en parada respiratoria ¿sí? pero miren todo por un canal nada más entonces estos fenómenos estos poros son muy importantes para los fenómenos eléctricos porque cada uno tiene propiedades específicas ¿no? algunos son poros nada más otros se abren por ligando ¿no? otros se abren por forfilaciones internas otros se abren solamente por cambio de voltaje mira perdón se abren solamente por cambio de voltaje nada más ¿ya? y la regulación de estos canales como te dije pueden ser mediados por una proteína que está aquí ¿no? o pueden darse los fenómenos de transducción por proteínas G ¿ya? ahora ¿cómo se clasifican estas neuronitas? hay varias clasificaciones ¿ya? de acuerdo a las formas por ejemplo miren pueden ser unipolares pueden ser bipolares o pueden ser pseudo-unipolares las pseudo-unipolares no te olvides son las sensitivas las que llevan la información de la piel hacia la médula esas tienen esta forma pseudo-unipolar ¿ya? las bipolares ¿dónde están? en la retina y algunos insectos también tienen esas ahora otra forma son estas que están aquí que son las multipolares ¿por qué le llaman así? porque tienen más ramificaciones ¿y cuáles son esas ramificaciones? son las dendritas miren varios tipos de multipolares acá tenemos una motora una aurora del hipocampo y una célula de Purkinje ¿ya? igual por la función también y por la forma ¿no? tenemos estrelladas piramidales fusiformes granulosas o boideas clasificaciones por las cuales se pueden denominar a las neuronas ¿ya? te doy un ejemplo nada más para que no pienses que es algo abstracto ¿has escuchado hablar de las neuronas gigantopiramidales de Bess? ¿dónde están? ¿dónde? muy bien alguien dijo 5 ¿no? en la capa 5 de la corteza cerebral muy bien ¿y por qué crees que la llaman piramidales? porque su cuerpo tiene forma de de pirámide ¿ya? de una pirámide y son motoras ¿se dan cuenta? o sea una neuronas la puedes denominar piramidal motora ¿no? ¿me entiendes? o sea ahí a eso va esas clasificaciones pero la neurona no está sola así como Andrés no está solo ¿no? tiene su compañera o su compañero ¿no? pero no está solo ¿sí? muy bien igual la neurona no está sola porque sola no podría coexistir no podría vivir dentro del medio interno del sistema nervioso tiene que recibir apoyo ¿de qué? de las células gligiales entonces vamos a hablar de ellas pero antes de hablar de las células gligiales solamente unos datos importantes miren ¿qué cosa hay más? neuronas o glías hay más glías ¿sí? por lo tanto son bien importantes dentro del sistema nervioso y miren también cuántas sinapsis hay un montón ¿no? y no se pueden ni contar los ceros entonces estas células gliales las vamos a dividir o vamos a tener algunas características de ellas las más importantes están aquí están vinculadas como al desarrollo del axón o sea si no hay adecuada cantidad o no existen estas células el axón no se podría desarrollar tengo una pregunta ¿has visto en tus ratos libres ¿no? en COVID por ejemplo no sé en NatG o esas cosas ¿ya has visto cómo nace de repente un en un ternero de repente un caballito ¿cómo nacen? cuando nacen ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿se para allí? ¿camina allí? y corren y corren ¿no? ¿ha visto cómo nacemos nosotros? nacemos nos paramos y corremos nacemos y a la justa movemos ¿no? pero caminamos corremos ¿cuándo hacemos eso? nos sentamos a los seis meses caminamos al año algunos más flojos caminan a los dos años así dicen nada más no son flojos no son flojos ¿qué ha pasado? el desarrollo axonal el desarrollo mielínico se completa durante los siguientes meses ¿no? y años porque necesita todo esto pues el desarrollo axonal no se da completo tiene que seguir progresando y para eso necesita las células gliales ¿ya? la nutrición de la neurona la barrera hematencefálica pregunta habrás sido en los hospitales de repente por ahí habrá de derrotar hacer algo y habrás visto pacientes infectados ¿no? pacientes con sepsis pregunta de los 20 pacientes de los 20 mil pacientes que habrás visto con sepsis ¿han tenido meningitis también? me acabo de ver he hecho guardas unos días he visto 20 pacientes y de los cuales 6 encépticos y ninguno tenían meningitis ¿no? ¿por qué crees? estaban recontro infectados pero ninguno estaba comprometido del sistema nervioso porque el sistema nervioso está inmundo privilegiado y después tiene la membrana perdón ¿qué tiene la barrera hemato encefálica? bueno la barrera hemato encefálica y esa tiene una forma la forma los astro astrocitos los astrocitos que son células gliales miren entonces la importancia de las células gliales y hay más también importante dentro de esas características ¿qué pasa? aquí tengo un ejemplo ¿no? después del sábado una tranca pero de esas trancas ¿ya? pregunta ese día murieron un montón de neuronas claro de hecho pregunta cuando se te muere una neurona ¿quién o qué célula se va a dedicar ¿no? a limpiar todo eso que has dejado en tu cerebro ¿no? la micro microblía bueno las microblías son son macrófagos del sistema nervioso ¿no? ante cualquier noxado ante muerte neuronal por ahí van y comienzan a limpiar todo lo que ha dejado ¿no? entonces son también muy importantes ¿por qué? porque tú te has puesto a imaginar ¿no? te has puesto a pensar ¿no? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? no es que le sea normal ya Andrés es un ejemplo nada más imagínate que estamos en clase ahorita de 5 horas nos ponen candado y acá el hombre se muere ¿no? su cuerpo entra en descomposición imagínate que nos quedamos atrapados porque alguien se lo vio la llave nos quedamos acá un día dos días pregunta ¿cómo estarán Andrés? putrefacto ¿no? ¿sí? pregunta ¿podremos vivir nosotros? ¿con quién se lo? no, sí o no entonces lo mismo pasa lo mismo pasa con las neuronas cuando una neurona se muere al costado de otra ¿qué es lo que va a pasar? va a liberar ¿qué cosa? sus neurotransmisores va a liberar su carga iónica su potasio y de los neurotransmisores ¿cuál es el que causa mayor daño neuronal? mayor el sitio de toxicidad el glu el glutamato y de los de los de los iones el potasio también causa daño de la membrana por lo tanto tiene que haber alguien que se ocupe de eso entonces ahí va también la importancia de la glía creo que todo claro ¿no? la importancia de la glía muy bien y esta es la clasificación creo que ya los conoces ¿no? macroglía microglía astrocitos oligododrocitos glía pero te apuesto que de repente no se escucharon mucho de este glía radial ¿alguien sabe algo sobre la glía radial? la glía radial son como o sea tienen dentro de sus funciones ¿ya? sirven para la migración de los neuroblastos los neuroblastos son aquellas células que permiten regenerar a las neuronas existen zonas del encéfalo que tienen nichos de neuroblastos las zonas subventriculares ¿ya? las zonas cercanas al hipocampo tienen nichos de neuroblastos y esos neuroblastos migran por la glía radial ¿ya? muy bien y ahí están ¿no? cada una de ellas mira microglía oligodendrocito astrocito formando la barrera del matencefálico ¿sí? ahí están mira y una función importante del astrocito es la regulación ¿de quién? del gluta glutamato ¿qué te dije que era el glutamato? un neurotransmisor excitador por excelencia del sistema nervioso ¿sí? es el excitador por excelencia del sistema nervioso pero también a la vez ¿qué cosa causaba? daño neuronal por éxito toxicidad por eso tiene que haber alguien que lo metabolice pues rápido y ese es el astro el astrocito el oligodendrocito también ya saben que forma la miel la mielina ¿no? ¿ya? y también puede tener capacidad pavocítica la célula de Sean en el sistema nervioso periférico ¿ya? va a formar lo que es la mielina y ahí está lo que te dije hace rato la vida la vida radial ¿no? ¿para qué servía? ¿para la migración de quién es? de los blastos ¿no? de los blastos ahí está y las células ependimarias son las que estamos recubriendo más que todo esas estructuras que están en relación con el líquido cefalorraquídeo ¿ya? las células ependimarias y la microglía que es un 5% y van a estar son las las células móviles del sistema nervioso ¿ya? pueden migrar de lado a lado y son las que van a sobre todo ser el mecanismo de defensa más importante ¿no? la microglía ahora la mielina la mielina se va a formar recuerda no solo de manera intrauterina sino también extrauterina ¿ya? cuando tú naces tu sistema piramidal está en mielinización es por eso que tampoco camina y cuando se mieliniza completamente ya cuando estás al año al año y medio es por eso tienes que caminar ¿ya? otra cosa importante es que la mielina existen algunas enfermedades que pueden atacar a la mielina y seguro hace unos meses hubo un aumento en la frecuencia ¿de qué enfermedad? del síndrome de Guillain-Barré y toda la gente se asustó ¿no? hubo psicosis me acuerdo que en ese tiempo en mi hospital que es un hospital desde mayo llegamos a tener 25 pacientes con síndrome de Guillain-Barré en un momento determinado había 25 y en la emergencia cada día llegaban de 5 a 6 pacientes con supuestamente el diagnóstico de Guillain-Barré de los cuales siempre veíamos una que otra conversiva ¿ya? ¿y por qué? porque genera eso pues ¿no? genera histeria todo el mundo siente una parestecia y ya piensa que tiene Guillain-Barré ¿no? vienen asustados algunos ¿ya? entonces este síndrome de Guillain-Barré afecta ¿a qué? a la mielina de las células de Schwann ¿sí? hay otros anticuerpos que hacen que se desmilice se pierda la mielina o también se daña el axón ahí está la mielina cuando la composición en sí tiene de todo un poco ¿no? proteínas límpidos y carbohidratos y tiene también algunos específicos ¿no? que están aquí mencionados ¿ya? y la formación como les dije se da sobre todo durante todo en sí más o menos hasta los 20 años podemos todavía seguir formando mielina en algunos sistemas miren miren cómo se forman son capas concéntricas ¿ya? y la neurogénesis que la dije hace rato ¿no? hay algunos nichos específicos en las regiones subventriculares y en las regiones subanulares que están a nivel del hipocampo se da la neurogénesis ¿ya? y vamos a hablar de la sinapsis ¿ya? hay dos tipos de sinapsis eso que creo que les quede claro hay una sinapsis química y hay una sinapsis eléctrica la pregunta es ¿cuál de las dos creen que es la más rápida? ¿la química o la eléctrica? ¿cuál? ¿la sinapsis? eléctrica ¿por qué? porque la eléctrica solamente necesito dos células que estén comunicadas por canales que son las uniones B y se intercambian yones nada más o sea por ejemplo a mí me entra sodio y ese sodio se lo paso aquí a su compañero porque hay un canal que nos comunica nada más es rápido ¿ya? es al toque y puede ir en dos direcciones yo le doy y él me da así intercambiamos yones ¿ya? pero también ese es un tipo de sinapsis y sobre todo ¿dónde se dan esas sinapsis? de tipo de iónica que pueden ser bilaterales ¿no? en dos direcciones que intercambian solamente iones nada más se dan entre las células gliales ¿ya? se dan entre las células gliales esas sinapsis y extra cerebral ¿dónde se dan? en el corazón en el miocardio las uniones GAP las uniones GAP ¿ya? y las otras que son las sinapsis químicas pregunta la sinapsis química es una sinapsis que necesariamente necesite ¿qué cosa? la exocitosis del neurotransmisor por eso que demora tiene que salir de la vesícula hacia el exterior el neurotransmisor este tipo de sinapsis ¿tú crees que va a ser de forma bilateral así en dos direcciones? no es sin una sola dirección ¿sí? entonces algunas características las vamos a ver ahí miren ahí miren cómo está una neurona rodeada de múltiples de múltiples sinapsis ¿ya? y es una sinapsis iónica solamente un canal que comunica a dos células ¿ya? ¿dónde estaban? en las glías en las glías sinapsis iónica y esta sinapsis es la sinapsis química ¿ya? como les dije necesitas la exocitosis del transmisor por eso que va a demorar y aparte ¿qué cosa? también demanda energía ¿no? y ahí están algunas de esas características que ya se las he dicho ahí están las dos sinapsis ¿no? los tipos de acuerdo a la integración que se dan entre las estructuras solamente para mencionarles que por ejemplo ¿no? si mi axón se relaciona con la dendrita de su compañero ¿cómo se llamará esa sinapsis? axo dendrita eso es así nada más solamente es de las estructuras que se relacionan ¿ya? ahora hablaremos de los receptores igualmente mira en líneas generales los receptores de esta sinapsis ¿ya? de esta sinapsis químicas hay dos tipos de receptores hay receptores metabotrópicos y hay receptores ionotrópicos así de sencillo metabotrópicos y ionotrópicos su nombre lo dice todo y ionotrópico es porque ese canal permite el paso de un ion por eso se llama así y metabotrópico quiere decir que su mecanismo de transmisión está implicado ¿qué pasa? según los mensajeros ¿si? y el más clásico es la proteína G no te olvides el más clásico es la proteína G ¿ya? de los metabotrópicos pero no es el único también tengo mecanismos relacionados a la tirosinquinasa ¿no? y otras cosas más y ahí están ¿no? estos receptores ionotrópicos o relacionados a mecanismos de segundos mensajeros ahora cuando hablo de estos canales de segundos mensajeros lo único que voy a pedir que recuerdes es que de las proteínas G los subtipos que tienes que recordar con fines del examen son tres nada más la proteína G S la proteína G Q y la proteína G I ya son las tres proteínas G que siempre van a estar relacionadas con los neurotransmisores que vamos a ver más adelante muy bien ahí está el receptor metabotrópico ¿no? mira por ejemplo aquí esta es una proteína G ¿qué tipo de proteína G es esta? está mediada por fosfolipasa C por lo tanto la proteína G es la proteína G Q para que nunca te olvides ¿ah? proteína G S su mediador es la adenilciclasa ¿y cuál es su segundo mensajero? el AMP C S adenilciclasa segundo mensajero AMP C la proteína G Q su enzima es la fosfolipasa y su segundo mensajero es el IP3 el fosfatidinositol y la proteína G I la I es de inhibitoria ¿ya qué inhibe? a la adenilciclas ¿ya? esas son las tres que vas a ver también más adelante bueno y este es el proceso en sí del síntesis no de los transmisores no solamente para tensionarlos ¿sí? eso lo vamos a ver más adelante en cada uno miren y estas proteínas son algunas que se van a encontrar en las membranas de las vesículas de neurotransmisores ¿ya? en general en este gráfico te las voy a explicar a acá mira esta es una vesícula y esta es una membrana cuando esta vesícula que tiene neurotransmisores se va a fusionar con la membrana acuérdate que se forma un complejo ¿sí? un complejo que permite la fusión y ese complejo se llama el complejo SNARE SNARE S-N-A-R-E-I ¿ya? no te olvides eso nada más el complejo SNARE es el que se va a formar para poder mediar la exocitosis de los neurotransmisores eso se ve en las neuronas que hacen exocitosis de neurotransmisores ¿ya? y ese complejo SNARE miren es este complejo ¿quién será? SNARE ¿ya? y ahí está el complejo SNARE formado por tres proteínas y ahí están SNARE sinacto brevina SNARE SNARE y la sintaxi ¿ya? es lo único que tienes que chequear ahí es lo mismo y ahí para acabar vamos a hablar un poquito acerca de los neurotransmisores y los neuropéptidos en general en el sistema nervioso puede encontrar de los dos ¿ya? pero hay algunas diferencias ¿no? que más o menos las podemos ver en estos cuadros por ejemplo mira un neuropéptido es pequeño a diferencia perdón un neurotransmisor es pequeño a diferencia de un neuropéptido la acción del neurotransmisor es más rápida igualmente la síntesis también son distintas yo para formar un neuropéptido necesito el somo o sea que esté cerca al núcleo a diferencia de los neurotransmisores que se pueden formar en el terminal sináptico ¿ya? igualmente también la cantidad ¿no? yo libero un montón de neurotransmisores todos los días a diferencia de neuropéptidos ¿ya? el tiempo de liberación también es más rápido de los neurotransmisores y igualmente los mecanismos de acción en la mayoría de los neuropéptidos van con cambios genéticos ¿no? producen cambios en la genética de las neuronas y el periodo también dura más los neuropéptidos y los neurotransmisores son más reciclables yo puedo reciclarlos y volver a formarlos igualmente también la liberación ¿no? va a ser mayor de lo que son los neuropéptidos al igual que el tiempo de eliminación entonces hablamos de los neurotransmisores hablemos de acetylcolina ¿ya? va a ir terminando acetylcolina ¿dónde la encuentro? la encuentro en el sistema nervioso central y si hablamos de la periferia ¿dónde está? ¿quién creen que hace esto? ¿por qué hago contracción? porque mi neurona motora que sale del hasta anterior hace sinapsis con las fibras musculares ¿y qué neurotransmisor va a activar los receptores nicotínicos? la acetylcolina ¿ya? entonces la acetylcolina se va a formar ¿por qué? por la unión de la colina con el acetylcoa ¿ya? de estos dos la colina es la que se recicla ¿sí? no se elimina se recicla para poder formar más acetylcolina ¿y cuáles son los dos receptores de acetylcolina? son los receptores nicotínicos y los musca muscarínicos los nicotínicos ¿de qué tipo son? son ionotrópicos o metabotrópicos los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos son metabotrópicos ¿ya? así de sencillo esos dos tipos y donde los encuentro el nicotínico ya te dije está en la unión neuromuscular también está en la unión de los ganglios de los ganglios del sistema nervioso autónomo ahí también están los nicotínicos y los muscarínicos ¿dónde están? en el músculo liso ¿ya? en el músculo liso que encuentran los receptores muscarínicos ahí está cómo se forman solamente para que sepa la unión de los dos ya te dije por la transferasa ¿y quién se recicla? la colina ¿y quién degrada la acetilcolina? la acetilcolines terasa ¿ya? la acetilcolinesterasa es la que degrada a la acetilcolina ¿sí? es por eso que algunos medicamentos actúan ahí ¿no? algunos tóxicos también actúan ahí ¿sí? la intoxicación por órganos fosforados o por ejemplo la piridostigmina usada en miastenia gravis actúan ahí pues en la colinesterasa ¿ya? y en el sistema de la violencia central también ¿no? median funciones cognitivas del sistema límbico ahí está el receptor nicotínico ¿ya? ¿dónde estaba? ¿en la unión neuro? muscular ¿no? ¿te olvides eso? ahí está ¿cuántas acetilcolina abren un receptor nicotínico? dos ¿ya? necesito dos moléculas de acetilcolina para abrir un receptor y ahí están las dos dos moléculas ¿y qué ion pasa por ahí? pasa el sólido ¿ya? pasa el sólido ¿ya? ahí están ¿y el otro receptor ¿cuál te dije? musca muscarínico el muscarínico es metabotrópico y como es metabotrópico está relacionado a proteínas G ¿ya? a proteínas G ahí ahí puedes encontrar pues las proteínas adhesión ciclasa y la otra en la que te dije ¿no? la fotolipasa otro neurotransmisor importante es la dopa dopamina en sí la dopamina también se encuentra distribuida en la corteza cerebral pero también tenemos a nivel subcortical sobre todo en una estructura ¿no? que se altera en una enfermedad ¿no? en el Parkinson ¿no? ¿qué se altera en el Parkinson? enfermedad degenerativa ¿qué afecta? ¿qué cosa? la sustancia nígela ¿no? que es la que produce una buena cantidad de dopamina muy bien la dopamina al igual que la noradrenalina y la adrenalina está en el grupo de las catecolaminas porque se forman de uno solo de la tiro de la tirocina dentro de su cascada y de formación va tirocina dopamina noradrena y adrenalina en ese orden ¿no? o sea la primera que se forma es dopamina y es la que está ahí ¿ya? y la dopamina también tiene varios tipos de receptores ¿no? del dopaminergico 1, 2, 3, 4, 5 y ellos están mediados por proteínas G también ¿sí? proteína G inhibitoria proteína G excitatoria ¿ya? y ahí están ¿no? los receptores dopaminergicos D2, D1 ahí están los D1 y D5 son proteína GS y los D2, D3, D4 son proteínas que están relacionadas a la inhibición ¿ya? G inhibitorias la dopamina como te dije está formada ¿dónde? en la sustancia nígla ¿ya? y en algunas funciones también del sistema límbico ahí está la noradrenalina te dije ¿ya? que está formada de la tirosina ¿no? sigue la cascada pues dopamina y noradrenalina ¿ya? ahora la noradrenalina tiene sus receptores ¿no? sus receptores adrenérgicos sus receptores adrenérgicos pueden ser receptores alfa ¿no? o receptores beta adrenérgicos ¿sí? ¿te acuerdas? alfa 1 alfa 2 beta 1 yo he visto un cardio beta 1 beta 2 beta 3 ¿no me hizo perdón? ah disculpa 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 borra borra eso borra eso ya vas a verlo ¿ya? muy bien entonces la noradrenalina donde se va a producir en algunas regiones específicas también del sistema nervioso y está relacionado con la vigilia ¿sí? el hecho de que estés vigil está relacionado con que tengas una buena cantidad de noradrenalina ¿en qué estructura? en esa estructura que es el locus el locus ceruleus ¿ya? el locus ceruleus gran productor de noradrenalina y ahí están bueno ese dispositivo creo que se ha perdido era de dopamina ¿sí? y ahí están los lugares donde puedes encontrar noradrenalina ¿ya? el locus ceruleus es una muy importante ¿cuál? la serotonina la serotonina para formarse necesita de un aminoácido que es el triptófano ¿ya? pregunta ¿qué tipo de aminoácidos es? tú que ya has llevado bioquímica y ya has pasado con 20 me tienes que decir ¿qué tipo de aminoácidos es el triptófano? o si no tienes un punto en 20 ¿qué? no se pelea muchachos dicen que todos quieren hablar salve uno nomás ya el casacón y si no ya él dígame ¿qué tipo es? ¿no esencial o esencial? ¿cómo? para allá el pariente creo que dijo algo ¿no? muy bien muy bien claro porque eso necesitamos cosas ¿consum? consumirlo ¿no? consumirlo muy bien muy bien el 20 creo que habrá el 20 muy bien ¿está bien chicos? y la serotonina también va a estar implicada en algunos procesos ¿no? sobre todo también ligados con el sistema límbico ¿no? como hemos visto y sus receptores serotoninérgicos se van a denominar también 5HT ¿ya? así lo vas a encontrar ¿por qué? porque 5HT significa 5-hidroxidriptofano ¿ya? por eso la denominación de esos receptores también va de esa manera y esos receptores también son metabotrópicos ¿ya? y ahí están los lugares donde podés encontrar núcleo de raje medio en el honglio basales ¿ya? y en todos los circuitos que están involucrados en el sistema límbico y hay una integración entre todos ellos que nos permite a nosotros tener adecuadas funciones no estar despiertos con motivación y todas esas cosas van relacionados a la cantidad de estos neurotransmisores en sus terminales sinápticos y el GABA hemos dejado al final al GABA el GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia ¿no? ¿por qué es inhibidor? porque está relacionado su receptor a un canal de cloro y el cloro tiene carga negativa y el cloro siempre entra a la célula por lo tanto donde quiera que esté el GABA va a permitir que entre cloro y por eso que va a inhibir ¿ya? por eso también que se usa en los de manera en la farmacología se usa mucho de estos fármacos ¿no? GABAérgicos este es un receptor ¿no? de GABA y por ahí va a pasar va a pasar cloro ¿no? sobre todo en los GABA es igual en los sectores de GABA donde están y para finalizar el glutamato y la histamina el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia ¿ya? si tienes que marcar cuál es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso marcas glutamato pero si te dicen cuál es el neurotransmisor de la unión neuromuscular es distinto ¿no? es el acetil acetilcolina el glutamato también el glutamato tiene dos tipos de receptores tiene ionotrópicos y tiene metabotrópicos los ionotrópicos son tres son los AMPA los NMA NMNA y los Cainal ¿ya? y los metabotrópicos son el resto todos los GLU1 GLU2 GLU3 GLU4 y etc ¿ya? y ahí están los dos más importantes el NMDA que permite el paso de sodio y calcio y el AMPA que también permite el paso de sodio ¿ya? estos son los metabotrópicos relacionados a proteína G y como antes mencionaba la clasificación ¿no? ionotrópico y metabotrópico y esa es toda la cascada ¿no? en cuanto a la transducción de la señal de estos neurotransmisores sobre todo del glutamato acá hay algo muy particular que en la mayoría siempre cae ¿no? mira el que depende del magnesio ¿cuál es? el NMDA ¿ya? el receptor NMDA depende de un ion que es el mag el magnesio está ahí en el centro del canal ¿ya? no te olvides y terminamos con los receptores histaminérgicos la histamina también está relacionada con los procesos de vigilia ¿ya? la histamina no solamente la encontramos en el sistema nervioso central sino también la podemos encontrar en otro sistema ¿no? y eso es seguro que lo has visto en gastros gastros hechos ¿no? ya ahí están los receptores de histamina ¿no? por eso en gastritis ¿qué usas? ¿Rani? ¿Divina ¿no? ¿Kinimi qué cosa? ¿La is? ¿La histamina? ¿La histamina? ¿Tra vez andaba con la histamina? ¿ya? y finalizamos con los neuropéptidos en general ya te había dicho sobre se está engañando sobre los neuropéptidos y sus funciones que están en los cuadros anteriores ¿no? ahora de estos neuropéptidos algunos importantes son los péptidos opioides del sistema nervioso y solamente te menciono un ejemplo ¿no? cuando por ejemplo tienes una noxa ¿no? una noxa en este caso que te produce una percepción de dolor existe un sistema opioide endógeno que bloquea la vida del dolor es por eso que algunos tienen mayor umbral de dolor ¿sí? ¿sí? no sé si te habrá pasado cuando eras niño ¿no? por ahí tu hermanito le olía y te metía un puñete el primer puñete le olía ¿no? pero el segundo duele menos ¿sí? porque desactiva el sistema pide el entógeno igual cuando te peleas por ejemplo nunca te has peleado con tu enamorado con otra chica te has jalado los pelos igualito ¿no? a ver no lo duele y después te jala así te duele menos ¿ya? muy bien entonces no le señales no le señales no se mire chico tampoco es para tanto no se te leen por un hombre nunca ¿eh? como te decía el sistema o pide endógeno ¿ya? que está regulado muchas veces por estos neuropéctidos ¿ya? y ellos son los que bloquean la vida del dolor a nivel medular o sea el bloqueo inicia arriba pero la transmisión se produce abajo abajo bloquea el dolor en la médula antes que hace la sinapsis ¿sí? entonces ese sistema pide endógeno ¿saben dónde nace? pregúntale ¿dónde nace el sistema pide endógeno? ¿alguien? el sistema pide endógeno nace en la sustancia gris peri acueductal ¿ya? en la sustancia gris peri acueductal ahí nace el sistema pide endógeno ¿ya? relacionado con alguno de estos muy bien ¿ya? y esos son en general los efectos de estos neuropéctidos van a ser más que todo mediados ¿por qué? por proteínas G ¿ya? y bueno no pensé que acabaríamos pero acabamos ¿ya? muy bien chicos